Domingo 5 a las 16 horas, Atlético volverá a enfrentar a el porvenir de la localidad de Santa Anita. A todos los hinchas, simpatizantes y apasionados del fútbol, los esperamos en el estadio Rafael Ilucinante. Alegada a nuestros jugadores, a quienes dejan todo en la cancha, domingo a domingo y este domingo, buscando la victoria para continuar en el campeonato. Organizado por la Federación Entrabriada de Fútbol, Primera Edición, Copa de Entrevíos. Domingo 5 a las 16 horas, Atlético volverá a enfrentar a el porvenir.